saludos amigos amigas aquí marisela y hoy vengo con la maceta del caracol para enseñárselas cómo quedó este ya le hemos puesto su planta así como este habíamos dicho miren este aquí la tengo les doy una vista rapidita quedó bastante pesadita también bueno pues los invito a que le den like al vídeo los invito para que se suscriban si aún no lo han hecho a todos los que ya lo hicieron saludos gracias este bueno pues aquí venimos con el vídeo completo de esta belleza y su anturio miren esta belleza de caracol amiguitos amiguitas miren ya le he puesto una planta y claro tenía que ser un anturio porque tenemos aquí unos varios anturios y pues se mira muy bonito miren le he puesto ahí unas piedritas rosaditas y este anturio pues estaba bastante grande casi ni cabía aquí en la olla esta miren los detalles de la maceta bueno ya se las había enseñado verdad pero no tiene nada de malo que se las vuelva a enseñar pues el caracol está muy contento miren aquí le puse unas unos este unos adornitos unas unos cristales y bueno pues estos anturios ya tienen varios días aquí ya se están aclimatando al al clima de mi casa como los anturios no son endémicos de aquí de los estados unidos ellos son endémicos de colombia aquí este en los estados unidos batallan mucho ellos para aclimatarse especialmente a los climas en casa ahorita en este en el tiempo de que nosotros tenemos la calefacción prendida ya es marzo pero aún este tenemos la calefacción prendida porque aún vienen días fríos y aires muy helados entonces miren este lolo se les hacen esas manchas como tipo hongo o tipo quemadura pero no ha estado expuesto al sol y bueno pues aquí este yo me doy cuenta que ellos batallan para aclimatarse a nuestros climas es que los anturios no son de aquí y pues por tal razón este ellos si batallan para adaptarse aquí a estos climas si bien en el tiempo de calor puede que si los podamos sacar afuera pero siempre abajo de los árboles para que no los queme el sol y bueno pues así está esta belleza soltó esta hoja nueva acá estas ya están medias declinando aquí tenemos este el blanco miren este está más contento a los anturios a las plantas de flores blancas se les hace más fácil para vivir ha soltado estas flores nuevas aquí en mi casa bueno amiguitos y amiguitas pues quería este enseñarles el caracol con una planta porque como ya les había prometido que que cuando le pusiera este una planta se los iba a enseñar y pues miren si se ve muy bonito le voy a estar cambiando de plantas por supuesto para ver este hasta que yo encuentre una planta que se pueda quedar aquí estable viviendo porque este caracol tiene un orificio de drenaje grande si en el fondo pero estas plantas requieren macetas con unos 4 o 5 orificios de drenaje que drenen muy bien para que el agua no se no se acumule en sus macetas bueno pues es un videito para compartirles esta belleza de caracol hecho en méxico este saludos a los artesanos de méxico a toda la gente que trabaja en las artesanías de méxico hacen grandes obras de arte bueno amigos y amigas pues espero que les guste este video por favor like, suscríbanse a los que aún no lo han hecho y pues a todos los que ya lo hicieron pues muchísimas gracias gracias a todos los que hacen favor de estar este viendo los videos de estar visitando mi canal de estar apoyándome con sus likes con sus likes con sus comentarios seguimos este creciendo seguimos trabajando aquí compartiendo y bueno pues este yo los veré en un próximo video y con nuevas plantas con cosas nuevas como siempre chao adiós ya tenemos narcisos por aquí miren mi planta de narcisos se disparó miren es una verdadera belleza miren estas plantitas que dan esta florecita pequeña que se llama no me olvides miren que belleza miren que hermosura de estas tengo varias aquí hay una que se disparó con sus florecitas miren pues son flores de primavera amigos amigas aquí mis tulipanes ya con botones a punto de abrir a punto de abrir a punto de abrir